Veamos el debate cara a cara de Ricky Edit y Javi Oliveira por Palas. Quiero decir, Dalas. Yo especular de cosas que tengo relación confirmada. Pero es que es igual que si un colega hace una liada súper gorda. Un colega mío que yo le tengo mucho cariño. Y es un vídeo que digo, seguramente si no tuviera relación con esta persona, expondría esto. Si no hubiera accedido con una persona que le doy cariño, sé que lo van a funar, que se lo van a cargar. Yo mismo suelo echar bronca a los colegas cuando la cagan, cuando tengo alguien que la cale, digo yo, que liadón. O sea, no te voy a hacer un vídeo, pero es que esto sería para hacer un vídeo para que te la liasen. O sea, pírate o discúlpate con toda la gente que pueda o hazlo de la mejor manera posible. Y fuera. Y es porque quizá tengo buena relación con esa persona. Si no tuviera relación seguramente haría un vídeo. Pero vamos, que esto creo que es una cosa que hacemos. Bueno, aquí Ricky Edit creo que está comentando que Dalas, relacionado con lo que se va a venir a continuación, pues que le va a comentar a Javi que con Dalas no toca X temas, porque es su amigo. Pero Ricky Edit acaba de decir que él con personas que considera de confianza o colegas, pues que hay ciertos temas que no comento. Pero que es lo que da entradilla a el tema principal. Si tienes relación con una persona, si tienes buena relación con una persona... Hombre, es un debate cara a cara. Es que ya el debate cara a cara es cara a cara. No os penséis que es cara a cara en persona. Es que el debate cara a cara ya es un meme del canal. Los antiguos del canal sabréis de dónde viene. Pero el debate cara a cara ya es algo típico del canal. Ya es como la muletilla. Y ya cuando es un debate final, un debate épico de cojones, es cara a cara sin censura. Eso ya es cuando es un debate por todo lo alto. Eso por lo menos una vez al año tiene que haber uno. Pero normalmente es cara a cara. No la criticarías y la defenderías. No, no la criticaría, no. Lo criticaría. De hecho, en los directos, cuando mis colegas la cagan, sí que doy mi opinión. Otra cosa es que no lo suba a YouTube y que se forme una movida con eso. Pero la opinión sí que la doy, generalmente. ¿Pero por qué? ¿En qué caso estás pensando? ¿Qué te refieres? Hombre, claro. Me estás llamando a mí que estoy balanceado por Dalas y que lo defiendo de todo, no sé qué, no sé cuánto. Pero claro, tú me reconoces que cuando tú te llevas bien con la gente cambias la opinión. Me la reconoció antes. Simplemente no la doy. Simplemente no la doy. Enviten al rey de los debates. ¿Va a entrar Dalas? Como entre Dalas, ahora sí que sí, comemos para todo en lo que queda año, por lo menos. Sí, tío. De algo negativo, yo no doy la opinión cuando hay algo negativo de alguien que me cae bien. Por ejemplo, Pambi, tío. ¿Qué es lo que he dicho yo de Pambi? En el momento que te dicen, has ganado 10.000. Eso es mentira. 10.500. Eso es verdad. Sí, tío. Espera, espera, perdón. ¿Qué es lo que he dicho yo de Pambi? El beso, el beso. Sí, sí. Creo que era en un vídeo de Nauter, si no me equivoco. ¿Qué es lo que digo? No, también Ricky Eidt es fan de Nauter Play. Como dijo Frank Cuesta, una persona sabia, todo el mundo se ve en los vídeos de Nauter Play. Alguien te pone en el chat. Es verdad. No, una donación creo que te llega. Algundiría. Algundiría. No sé hablar ya. Me pongo nervioso de lo que se viene algún día. Algundiría tendremos un cara a cara sin censura con Nauter. Depende de él, ¿eh? Depende de él. Ya os lo dije en vídeos anteriores que está en su mano. Cuando empiece a hacer directos, Alguien diría, lo haremos. Creo que eran 10.000, no sé si eran dólares o el currency que sea. De Pambi, mira, eso ya para empezar esa frase es mentira. Eso no es verdad. Y te dice, pues hay esto que dice que una guay le ha sacado 10.500. ¿Ves tú? Eso sí. 10.500, sí. ¿Te está riendo de la peña? ¿500, no 10.000? Sí, pero si te dicen 10.000, no dice mentira. Dicen, no, 10.000, no. 10.500, lo corriges. No dices que no, es otra cosa. A ver, era un directo. Se entiende que es una broma, ¿no? No, obviamente no, Javi. Qué broma. Si la gente está perdiendo pasta con ese proyecto y tú dices que tú no, tú no has ganado. Cuando yo cojo y veo el tuit que pone que he ganado 10.000. No sé si era un tuit o una donación, no estoy seguro. En un directo que yo abro exclusivamente para hablar de los 10.500 y yo empiezo riendo. No sé ni en qué directo era eso, eh. Es un vídeo exclusivamente para dar mis explicaciones de la guay que yo tenía. No lo sé, no lo visto. ¿A ti te pareció en serio que cuando yo dije que lo de los 10.000 es mentira y los 10.500 es verdad? En el momento que te dicen, has ganado 10.000 y dices, eso va a empezar ya es mentira, eso lo están inventando. Cambias de tema y cuando alguien te dice... No cambia de tema, ese directo era únicamente ese tema. Sí, pero no, no, cambiaste de tema un rato. En plan, en ese momento, si yo me he sacado, Javi, si yo me he sacado... Aquí no sé de qué están hablando, la verdad. No sé de quién están hablando. Porque de esto no me acuerdo exactamente. A ese vídeo reaccionamos en directo, pero no me acuerdo qué es lo que está mencionando Ricky Edit. Esto es lo que no me gusta de los debates. Cara a cara sin censura. Y cuando hablan de cosas que no tenemos el contexto, es como que no sabes cuál es el tema. No sabes qué tema están sacando o de qué momento. Si pusieran el clip en pantalla, por eso el contenido gana con la edición. Nos falta lore, efectivamente. Esto con una edición de por medio, que pongo aquí el clip en pantalla y nos diga, vale, esto viene de esta parte. He sacado 10.500 pavos con un proyecto. Alguien me dice, con las de Kinder Conte, por ejemplo, que traigo yo. Oye, ¿es verdad que te has sacado 10.000 pavos con no sé qué, no sé cuánto? Y yo me he sacado 10.500, pero no lo saben. Yo digo, eso va a empezar mentira, sé tuve mentira. Eso no ha pasado. Por cierto, esto es que me lo he subido mucho. En el mismo directo. Pero una broma con un tema porque la gente está perdiendo dinero me parece... Y si tú inviertes en la bolsa del IBEX, también la gente pierde dinero y... Hay mucha gente bromeando con el IBEX. Tú me has hablado a mí en alguna ocasión de tus amigos de Andorra que están metidos en el mundo cripto. ¿Y qué pasa? Que tú me has mencionado que ganan mucho dinero al mes, ¿verdad? No vamos a entrar en detalle. Los que se mueven de cripto, sí, los que se mueven bien, sí, claro. Porque el acrito da dinero, ¿verdad? Y tú me has mencionado que ese dinero que ganan tus amigos, muchísimo al menos, vamos a entrar en detalle, lo hacen porque otra gente pierden. ¿Yo he dicho eso? Sí. ¿Yo he dicho que unos amigos míos ganan dinero porque otros pierden dinero? Sí. No me acuerdo de eso, me lo tendría que enseñar. Puede ser que lo haya dicho, pero amor, no me acuerdo de eso. No me suena a algo que hubiera dicho yo. Pero tú entiendes cómo funciona el mundo de las criptomonedas y farás que... Javi dijo que era mentira que sacó 10.000 euros de Pambi, pero que era verdad que sacó 10.500. O sea, eso es lo que está diciendo Rickedit. Eso es una tontería, ¿no? En plan, ahí se nota que es el modo irónico. Como si alguien me dice, Cel, tú perdiste 300 euros con Pambi, yo te digo, mentira, tipejo ridículo asqueroso, manipulador. Yo perdí 200. No sé. Es que por eso me gustaría saber el lore y el clip del que está hablando, ¿no? ¿De qué gana y gente que pierde? Sí. Ah, ¿me lo estás comparando a esto? No, me refiero a que si yo ganara pasta con un proyecto y me quedo a 500 pavos de confirmar que sí que es una cantidad que he ganado, no diría... Pero cabrón, que era una broma. No, no, no. Pero qué broma si luego uno dice, no, no, han sido 10.500. Dice, no. Y a la que alguien te dice, y 10.500, eso sí. Te lo puedes vestir de la coña que tú quieras, Javi, que para mí es que la gente ha perdido dinero con eso. ¿Qué quieres que te diga? Sí, claro. Esto es una tontería. Esto es una tontería. En plan, si tú en el momento dices que no ganaste 10.000 y luego al segundo, a los 30 segundos dices que ganaste 10.500... No, no sé, no sé. No, no tiene sentido. Encima ese vídeo, creo que lo vimos. Ese vídeo lo vimos porque es el vídeo en el que explica las veces que vendió y cuándo compró. Claro, y ya también ganó. Hay gente que perdió. ¿Quién ganó dinero? Claro, yo gané. ¿Quién ganó dinero? Bueno, tú se te fue luego, pero... ¿Eh? Se te fue luego, ¿no? Sí, también perdí, pero bueno, es que es lo que tiene la de eso. Sí, pero me refiero a que Pambi no es un proyecto que se ha conocido por hacer rica a mucha gente. La promoción de Pambi la publicación... A mí no. ...que tiene Pambi desde hoy, no está hecho rica a mucha gente, ¿no? A ver, hubo gente que metió... A los que participaron en el proyecto. Esos son las criptomonedas. Eso dicen, eso dicen. No, pero tú mismo lo dices. Tú a mí me dices que tienes colegas que cobran una barbaridad mensual. Creo que cuando hablamos de criptos... Creo que cuando hablamos de... Yo es que seguí las... Seguí las directrices de nuestro Dios, entonces él me hizo perder en cierta manera. ¿Estarás en la próxima tertulia? Soy un hijo de puta, pero si llegamos a 1.000 miembros o 400 suscriptores en Twitch, hago el esfuerzo de ir a la tertulia. Si no, no. Me niego. ...de criptos era principalmente porque los anuncios de los canales de criptos pagan muchísimo más en YouTube que un anuncio de un canal como el nuestro. Creo que eso es lo que hablamos. Es que no me acuerdo de verdad porque hace un año. Pero bueno, no quiero entrar en conversaciones privadas porque ese terreno de momento no estoy en ese nivel contigo. Pero la movida es que... Venga, vale. Vamos a poner otro ejemplo porque creo que no has entendido. Pero vamos, Ricky, te lo juro que yo pienso que tú llegas a entender esa coña, ¿no? Yo en el momento en el que te preguntan si ha ganado 10.000 y en vez de decir... No, no. ¿Alguien tiene el clip? ¿Alguien tiene el clip? Por favor, que me lo pase. ...1.500 dice... No, eso es mentira y a otra cosa... Pero es un directo en el que estoy explicando cuánto dinero gané y cómo lo gané. Yo eso no lo sé y yo eso no lo puedo comprobar. Yo eso no he visto que fuera ese directo. Como que vale, yo veo un clip en el que te preguntan eso y dices que no y digo, ¿cómo que no, cabrón? ¿Te has sacado más incluso? ¿Cómo vas a decir que no? Vale, venga, vale. Dime otra cosa en la que yo defiendo al Dalas. ¿Te parece que a ti que es indefendible, por ejemplo? Algo en lo que tú digas, aquí lo has defendido y es indefendible y lo defiendes todos sin sentido, ¿no? Vale. O como dijiste en el directo, ¿no? O directamente cuando... Pasármelo por el chat de Twitch. Por el chat de Twitch me lo podéis pasar y yo aquí pues lo veo. Lo reaccionamos. Paséis el link por aquí por Twitch, que podéis pasar links. Por YouTube no. Y lo vemos, a ver. Cada quien nos falta el lore. Cuando queda mal, no lo mencionas. Para mí, por ejemplo, el caso Pambi fue un caso muy evidente en el que por interés te balanceaste hacia... Voy a decir lo que a mí me interesa porque a mí me ha ido bien porque seguramente fue un soplo de él o del Discord o de cualquier cosa que quiera inventarse. No, por Dios. ¿Tú tienes mentalidad cripto? ¿Tú sabes cómo va el mercado cripto? No. Pero he ganado muchísimo dinero en las criptomonedas. Sin tener ni idea, raro. Joder, pero hay ocasiones con... No tengo Twitch. Pues mencióname. A ver si lo veo. No pasa nada. Una gané cinco veces más que con Pambi. Pero puta ruleta. Si no tienes ni idea del mercado ni nada de eso. Por suerte ha ganado con mucho dinero. Pero de todas maneras, Ricky, es que claro... Yo es que eso no lo creo. Con respecto yo eso no me lo creo. Vamos a aprovechar ese tema para comentar una cosa. A ti nadie que tenga una criptomoneda te puede dar un soplo para que tú sepas que va a subir o que va a bajar. El que la crea y tiene todo el bruto, sí. El que crea la criptomoneda puede decir... Ese creo que sí. Ese tiene información privilegiada. Podríamos decir. Decir de qué van a hacer desde los que más tienen. Los que más cantidad tienen. De tokens o de como se llame. Yo sí, te lo digo de verdad. Ni puta idea del entorno a cripto. Sé que se gana dinero. ¿Qué es lo que tú piensas que... O sea, tú opinas y no sabes de cripto. Yo ni puta idea. Sé lo que es una cripto, sé... Pero no sé cómo se desarrolla, no sé qué... Entonces, ¿qué es lo que piensas que a mí me pueden soplar para que yo gane dinero? Que Dalas te diga, saca aquí. Porque él la va a caer. No sé qué es lo que tiene que hacer él para que la gane. Pero si es el que más tiene. O su equipo de no sé cuánto o de lo que sea. De las wallets. Son los que más tienen. Hagan algún movimiento. Que hagan que la persona que ya tenía gane. Porque venda en un momento. Creo que fue antes de sacar un vídeo. Es que Ricky no se sabe el lore, tío. No se sabe el lore. Dalas lo hizo todo bien. El problema fue de sus seguidores. Que vinieron por miedo. Sus seguidores. La gente que no forma parte de la colmena. Se cagaron. No, no, no sé. No se han visto los vídeos. No se sabe el lore. ¿Veis? Por eso es importante. Por eso es importante saberse todo lo que está pasando. Fueron sus seguidores. Las ballenas claramente malintencionadas. Quien tiraron la moneda por los suelos. Si no me equivoco. Anunciándolo o algo así. Que él me avise cuándo sacarlo. Bueno, él o alguien del equipo. No lo sé. O alguien del equipo para tirarla. ¿Cómo tirarla? Según tú. Para vender, ¿no? Para vender, ¿no? Sí, para vender. Porque es como, mira, este es el punto mal en el que va a estar. Ahora que salga, todo el mundo querrá comprar. Perderá valor. No sé cómo funciona. Ya te digo, no tengo criptos. Pero a mí me da a entender eso. Vale, entonces. Yo en el momento que... Es casualidad, también te digo que alguien que no tenga ni puta idea sea de las pocas personas que han ganado un dinero considerable con PAMI. ¿Puedo preguntarte cuánto metiste para sacar 10.000? 300. 300 euros que sacaste 10.000. ¿Crees que hay mucha gente con ese ratio de ganancias en el proyecto PAMI? Muchísimo más. Del 100% de personas que han metido ahí, ¿qué porcentaje dirías que ha sacado más o menos ese ratio? Del 100%. No sé, ni puta idea, pero muchísima. ¿Aproximadamente? ¿Más de un qué? ¿1% o 2%? Más del 15%. No lo tengo ni puta idea. Es que no te quiero decir una cosa que no lo sé. Vale, no, ya está. Nada, ni de coña. Más del 15% no. En plan, más del 15% igual se han ganado. Pero ganar también es ganar 100 euros. Pero ganar decenas de miles de euros es imposible. Es imposible. Es imposible. No puedes. No hay tanto dinero para repartir, ¿no? No hay tanto dinero. Es el tema. Claro, igual, ¿cuánta gente ganó eso? Un 3% como mucho. No tengo ni idea. Pero básicamente, sabiendo un poco del tema por lo que hemos aprendido estos meses. Si a mí me avisan de vender, porque este va a ser el momento más alto, como tú dices, yo te digo, ¿vale? En el momento que yo, esa venta que yo hago arriba, ¿vale? Sí. Ya había hecho tres ventas anteriores más abajo. Vale. Bueno, pues cuando hago esa venta más arriba, yo vendo 4.000 euros. ¿Sabes cuánto valía mi cartera en ese momento? No tengo ni idea. 30.000 pavos. Si yo sé que va a caer... Por Pambi, te refiere. Sí, sí. Si yo sé que el equipo sabe que se va a caer, ¿por qué saco 4? ¿No saco los 30? Yo no tengo ni idea. No sé ni si tu cartera valía 30.000, porque no lo he visto. Y no sé ni siquiera en cuánto sacaste. Lo que me creo es lo que he escuchado de tú. Ya, yo creo que aquí no tenía información privilegiada porque si no hubiera vendido cuando tenía el máximo potencial, ¿no? No me digáis que adelante porque no voy a adelantar el directo. Si queréis verlo en directo, ir a verlo. Nosotros vamos a reaccionar poco a poco. El que empieza a poner que va a venir Dalas lo vamos a banear. No sois pesados. Lo vamos a ver pero con tiempo. Tranquilos. Si entra, pues lo vemos, pero lo veis en directo. Si queréis, ¿no? Palabra. Si ahora quieres que te cae también con que valía 30.000, no sé por qué no lo sacaste. Probablemente porque no te habían dado el soplo antes o porque si de verdad has tirado a casino, ha sido de los poquitos elegidos que ha tenido suerte con ese proyecto. Pero de verdad, suena... Entonces tú has opinado de mi opinión sin verla. ¿Cómo? Que entonces tú has opinado de mi opinión sin verla porque yo... Yo he visto lo que ganaste. ¿Qué dijiste tú que ganaste? Eso es lo que he visto. Claro, pero en ese directo explico. Mira, estos son los tokens que tenía y estas son todas las ventas que hice. Sí, pero en esos mismos directos alrededor también dices que no tienes ni idea de Cristo, que para ti eso es un casino, que... Que no tienes ni idea ni ha sido sin tener. Bueno, pues yo no me lo creo. O no ha ganado eso o no, sí que sabe de Cristo, que yo. O no ha ganado eso o sí sabe de Cristo porque nadie gana con un proyecto basura. Pero no es una idea que el lunes metí 10.000 pavos, pero porque tengo dinero, porque puedo hacerlo y me imagino que tú también habrás estas cosas de vez en cuando por probar. Un poquito. En cosas que no tienen rentabilidad aseguradas, no, pero porque no me quiero jugar eso a un casino, Yo cuando voy a casino voy con cantidades súper pequeñas solo porque digo, a veces hay suerte, Pero no me ha jugado pasta del palo, venga, ves que si toca el rojo, no, tío. Yo no, yo no funciona así. Que lo hagas, me lo creo. También te digo, me parece poco sensato en tu situación, honestamente, invertir el dinero de esta manera. Me parece poco sensato, aunque obviamente tu dinero está en tu libertad de hacerlo, pero tío, es pasta. Meter 10.000 pavos a un proyecto que no sabes cómo va a ir son 10.000 euros. Yo sé que lo tienes, que te lo ganes, que lo puedes usar lo que tú quieras, pero hostia, en un proyecto como... Claro, depende de lo que ganes, ¿no? Pero bueno, yo tampoco lo metería. Es que claro, es depende de cómo lo veas, pero si lo ves como un casino... No es como invertirlo en bolsa, en proyectos serios o en el IBEX 35, que bueno, que tienes tu rentabilidad anual baja en comparación con estas cosas, pero claro, las meme coins en este caso son como casinos, en cierta manera, ¿no? Como, hostia, sí, puedes ganar mucho dinero, pero también lo puedes tirar a la basura. Entonces, claro, depende también de lo que ganes, que es el tema, ¿no? Como si fuera un casino, me des 10.000 euros, igual a otro si le preguntaste, dice... En Luna, en Luna, sí, ya lo sé, hombre, claro, no es recomendable, por supuesto. Se está diciendo como de, no, yo no tengo ni idea. No, no, hombre, a ver, claro, tú sabes que nosotros podemos hacer estas cosas, ¿sabes? Sí, bueno, unos más que otros, pero sí. Claro, o sea, en Luna le metí 10, saqué 40 y en lugar de 100 le metí 10 para ver si cae otra vez la breva y se fue a cero, me levanté con cero. Sí, sí, que estas cosas pueden pasar y que es verdad que si lo llevas a modo de casino, sí, pero a mí la duda o lo que me crea más decir, hostia, esto es raro, es cuando es un proyecto con el que tanta peña ha palmao, que no es una cosa que diga, no, mira, con esto, la mitad de la peña que invirtió ganó pasta y la otra mitad no, esto, bueno, esto que ha dicho el 15, me lo tomo como una broma. ¿Tienes unas estadísticas al 100% de qué gente compró y qué gente ganó y qué gente perdió? Yo no, pero vamos, que pego un WhatsApp y te las paso todas, si quieres. ¿Que pegas un WhatsApp y sale toda la gente que compró y vendió? ¿Cuántas peñas hay detrás del proyecto Bambi? O sea, tú pegas un WhatsApp y sale cuánta gente ganó y cuánta perdió. Yo qué sé cómo va eso, Javi, pero te puse... Es que Riki para esas cosas y es muy fantasma, es muy fantasma, es en plan, yo pego un WhatsApp y con lo que le dijo a tu dordo, yo tengo contactos en todos lados o algo así. Eso es muy de fantasma, es muy de fantasma, de, sí, en plan, yo no te preocupes, que tengo información, que puedo hacerlo así. Es como, ¿por qué? ¿Por qué? No sé, creo que no hace falta, ¿no? Creo que no hace falta. Bueno, vale, cambiando el tema para Bambi. Dime otro tema, que tú digas... Pero, entonces, para que este dato me ha gustado. ¿Crees tú, bajo tu percepción de lo que crees que ocurrió o por cuál fue tu punto de vista del proyecto, que más o menos el 15% de la gente ganó un ratio? Claro, 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 me quieres coger el click. A ver... No, 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 Javi, yo no voy a hacer contenido de esto, te lo prometo. Mi canal no va a venir de Bateina porque me da igual. Aquí tampoco, no vamos a aprovecharnos de esto. Eso sería de ser una puta escoria. Inclusive un hijo de la gran puta. Lo pregunto porque me parece una información interesante de parte de alguien que ganó pasta con Bambi, que no soy mucho. Pero, para ti, del 100% de la peña que metió pasta, aproximadamente el 15% sacó un ratio igual o mayor al que sacaste tú, que es de meter 300, sacar 10.500. Más o menos el 15%. Pero hubo muchas variedades, hubo gente que... Yo te pregunto por tu ratio, te pregunto por tu ratio de ingresos. No sé, no sé, no sé. Claro, es que el 300 de 10.000 es una barbaridad. No sé, yo lo que sí te digo, hubo mucha gente que perdió dinero y hubo mucha gente que ganó dinero, pero vamos, salvaje, ¿eh? Y en porcentaje, gente que ganó, gente que perdió, ¿cuál crees que es? Solo eso, nos da igual el ratio. Ni puta idea, tío. Diría que es 50-50. Mira, lo que es la comunidad de Dallas, ¿vale? La gente que sigue a Dallas y tal, esa ganó, pero vamos, no te digo el 100 porque no estoy seguro. ¿Esos que son los que están registrados con el DNI en el Discord? ¿Esa es la comunidad? Simplemente conseguirlo en su Twitter y YouTube. Los que están más cercanos, sí, porque la criptomoneda se supo. No, la gente que yo creo que compró cuando lo avisó en YouTube, perdió. Y la gente que compró cuando lo anunció en Twitter, cuando empezó a poner comprad ahora o no os haréis multimillonarios. Comprad ahora o os arrepentiréis de por vida. Esa gente perdió. Ganaron los que estaban en su Discord, obviamente. Los que tenían información privilegiada, entre comillas. Pues los que se enteraron al principio. Pues que sí se pudieron hacer locuras. Suscríbete, gordito. Esa gente, esa gente no, ni de coña, ni de coña, ni de coña ganó. Y diréis, ¿por qué lo sabes? Porque yo compré ahí. Pues porque yo compré ahí. Y fijaos, ¿cuánto le valen ahora mismo las pambicoins que compré en ese momento? ¿En cuánto están? Los 200 euros que le metí. Hostia, en cambio la aplicación está. Ya ni me sale. No va en coña. ¿Pambi ha desaparecido o como va la cosa? No va en coña, no me sale pambi. ¿Dónde están mis pambis? Me las han robado. Fijaos. No me sale pambi. Es que han cambiado la aplicación. Pero no me sale pambi. Tengo Flan. Y Billy. No me sale pambi. Creo que ha desaparecido. Ha muerto. Se ha hartado de, no sé si censurado o bloqueado. No te lo puedo confirmar. A Peña que le decía, oye, que es que metí esto, que es lo que me quedaba y lo he perdido. Y la gente es un día que le seguían con la vejita y el pan en el nombre. Es que había mucha gente... Es que había mucha gente... No generaliza la comunidad y Peña su comunidad. Yo voy a seguir holdeando aunque no tenga. No sé por qué no sale. Hay mucha gente que estaba llamando a perder dinero a que una vez, imagínate, mete 100 euros, gana 3.000, coge los 3.000 y luego de los 3.000 reinvierte 500 y los pierde. Y ya me van a eso a perder. Yo he visto gente que metió pasta y sacó menos. O sea, metió pasta y bajó. Yo no. Yo creo que menos de un 15% de la gente que invierte. Así funciona. Y las inversiones funcionan así, los negocios funcionan así y el mercado básicamente funciona así. Pero el resto de proyectos, inversión y cosas así. Yo no sé por qué Ricky lo toma por esta parte. ¿Por qué lo llevas por esta parte? Es que a Ricky le falta el ore, tío. Le falta el ore. La cuestión es quién ha perdido y quién ha ganado. La cuestión es cómo da las... A ver, ya sabemos todos que el tema es lo que me sale a mí de los cojones. Eso lo tenemos todo en cuenta después del debate de Dalas. Pero no es este el principal problema, ¿no? El principal problema es cómo lo promocionó. Cómo vendió a sus seguidores la moto. ¿No? Cuánto ganaron, cuánto perdieron. Sí, por lo que sea, no he visto a toda la comunidad, incluido el creador de Minecraft, llamar la estafa. O sea, lo que te digo, en plan, para mí el punto de inflexión está ahí. En que en otro proyecto, y a lo mejor me lo puedes decir, no, eso es porque es del Dalas, han dicho esto. Vale. No, yo te lo digo ya. O sea, hay gente que ha hecho cosas mil veces peores que esas. Estoy seguro, estoy seguro. Y no porque no dan los mismos likes, no dan los mismos retweets y no dan la misma edad que sí es Dalas. O sea, que el proyecto Dalas, la gente lo llama estafa porque es de Dalas. Sí, sí, hay muchas cosas que se han hecho similares y si no... Sí, y porque Dalas es el primero en criticar a gente que ha hecho lo mismo que él. No es que es el tema. ¿Por qué a Dalas se le echan cara a la gente? Pues porque tiene un grupo de haters muy grande. Y a la mínima que hace algo, pues le atacan. Pero también porque es el mayor hipócrita de esta comunidad. Es el tema, ¿no? Es el tema. Es que ese es el punto. Si Dalas no fuera el mayor hipócrita de este mundo, la gente no diría, Dalas, es que hace dos meses dijiste esto y ahora estás haciendo algo peor. Claro, vale. Vale, y ni se han comentado hoy de influencers, de trimes, de famosos autores. Me lo creen, seguro que sí. De grateros. Como yo no estoy en este mundo, me entrenaré de la mitad, pero seguro que sí. Pero creo que es una excusa muy barata, tío. Es decir, no, es porque es de Dalas, pero entonces tiene que ser una estafa, joder. Pero Ricky, si lo estás llamando tú y me estás diciendo que no sabes. Coño, pero la opinión... Es que... A mí estos mensajes me hacen mucha gracia. Lo de perro... Yo intento banear la gente que ponéis que es perro y no sé qué, porque eso a mí no me hace gracia. Y luego, noto una falta de respeto, pero es que lo de Dalas ha sufrido mucho. Eso me hace mucha gracia. Encima, encima siempre lo ponen cuando Dalas hace algo, siempre sale eso. Lo del Dalas ha sufrido mucho. Dios mío, es la de la peña que ha perdido pasta que he visto en redes sociales. En plan, pasa cualquier cosa. Dalas ha sufrido más. Me ha costado ver a gente que haya ganado, Javi. Tú me digas, un tío ha metido 50, sacó 40.000. Yo ni lo he visto ni me lo creo, con todo el cariño. O sea, tú, para ti que no fuera una estafa, ¿qué sería? ¿Que todo el mundo gane? No joder, espero que no haya un porcentaje tan ínfimo de peña que saque pasta. Ricky. Ricky Edil lo está llevando por el lado que no es correcto. No lo lleves por ese lado, tío. En todos los proyectos cripto, para que alguien tenga que ganar, otros tienen que perder. Así funciona esto. Gente que no tiene ni idea, pues invierte. Y gente que es más avispada que el resto, gana. Para que alguien gane 10.000 euros, pues seguramente muchos tengan que perder 100, 10, 1 o 5.000. Así funciona esto. El tema está, pues, cómo ha promocionado Dalas el proyecto, tío. Creo que no sabes cómo funciona todo el mercado y toda la bolsa. Está claro que tú sí, que has sacado 10.000 euros de un proyecto que el resto del universo está considerando una etapa. Por lógica, ya solamente matemáticas, Ricky. Habrá más gente que pierda que gane. En todas las criptomonedas y en todo el mercado. Sí, sí. Es obvio, ¿no? Creo que eso todo el mundo lo entiende. Claro. No hace falta tener un máster y sacarse un curso de un mes intensivo para ya ser experto cripto. El que gana, gana mucho y el que pierde es mucha más gente. ¿El que gana, gana mucho siempre en las criptos? El que gana, gana mucho y el que pierde son muchas más gente. Pues yo tampoco lo sé. El que metes 3.000 igual sacas 3.500. Eso me gana mucho. Ricky, vale. No te voy a decir que me vas a aparecer aquí al otro diciéndome que quieres hablar del tema para mí nada más. ¿Qué más temas ves tú que defiendo al Dalas en todo? Otro tema que tú hayas visto que digas tú, tío, es que aquí mira lo defiendo. Sí, sinceramente, con todo respeto, no consumo demasiado tu contenido. Me he visto por encima lo que me has hecho a mí. Después hablo de mí todo el tema porque tiene que ver conmigo. Pero no lo suelo consumir. Pero creo que hace falta muy poco para que viendo tus títulos y tu miniatura se entienda que el balanceo hacia lo que haga Dalas es bien y lo que haga el resto es mal está muy marcado. Por ejemplo, te digo de memoria, el otro día un título, Ricky Edit huye del debate con Dalas, después de la charla en Twitter. ¿Esa charla en Twitter para ti es huir del debate con Dalas? Por mi parte. Decirle, te estoy esperando en Discord, llámame. Eso es huir del debate con Dalas. Pero bueno, los títulos son, tú sabes, los títulos que nos manejamos. ¿Y yo? ¿Son títulos que has puesto tú? Vale. Es que el problema de Ricky Edit es que no estudió. A ver, tengo puesto el directo en 1.25, ¿eh? Tampoco se escucha tan rápido. Porque eso es una tontería, tío. En plan, no sé, tú puedes criticar por las cosas que se comentan en el vídeo. Pero por los títulos, todos hacemos, pues, clickbait y todos hacemos, pues, títulos llamativos, ¿no? Gracias Dalí, güey. Dios, cuánto hacía, cuánto tiempo hacía que no salía el mamamío. Dios mío, el mamamío. Gran meme de este país. El puto mamamío. Cuánto tiempo, gracias Dalí, güey. Viva el mamamío. A ver, básicamente, vale. Sí, yo creo que tú has huido del debate, ¿eh? Vale, vale. Ahora entramos en eso. Pero lo que te estoy preguntando es muy directo porque tú el otro día dijiste que yo, de todo, le doy la razón. Y lo defiendo en todo. Y cuando hay manera de defenderlo, no lo trato. Yo pienso que sí. Si vas a tirar todo el rato de venga, dime ejemplo, dime cosa, tío. Gracias Dalí, güey. Falta, ya saldrá la comunidad y decir, pues, miren, porque yo no veo tu vídeo. Esto, esto y esto. Yo es que, pues, a los que te he dicho, o sea, estar a favor de Dalí en el proyecto Pambi. Por ejemplo. Efectivamente. Ricky Edith es que si debate con Dalí sobre el tema de Pambi no va a saber qué decir. No se sabe el lore. Claro, podrán debatir de su orden de alejamiento, de las amenazas y todo eso. Sí. Pero es que de Pambi... ¿Solo en ese campo? Poniendo en ese campo, para mí eso es suficiente para decir, hostia. Para ti es suficiente. Para mí, nada más que con eso ya sería. Luego, los títulos de miniaturas van aparte, pero si no te sirven. Porque tú sabes lo que es un título de miniatura. Bueno, yo sé que si quieres ser imparcial no te sirve eso. O no deberías hacer eso. Pero Ricky, tú en un... Bueno, a verlo. Es que lo de ser imparcial... No sé si Javi lo ha dicho. Pero yo, por lo menos, no pretendo ser imparcial. Por lo menos en ser junior. No sé. Yo no busco ser imparcial. Busco, pues, que los vídeos sean entretenidos. Dar mi opinión. Exponer las cosas y criticarlas aquí con vosotros. Pero la imparcialidad está en el canal principal. Para que vosotros seguís vuestras conclusiones. Aquí, pues, lo analizamos más en detalle. Y, obviamente, pues, voy a dar mi opinión, ¿no? Voy a dar mi opinión. Tampoco hay mucho más. La imparcialidad está en los clips. Y, bueno, pues, yo no voy a manipular nada para que una persona quede peor. Yo voy a dar mi opinión en base a lo que veamos, ¿no? Un titular y en una miniatura le pusiste a princesita, no sé qué, de que se va con un menor de 15 años, de cuánto. Cuando tú luego sabes que ella tenía 18 y se ligó a uno de 15. ¿Y qué pasa? ¿Te parece bien? Uno de 15 a uno de 18, ¿te parece a ti mal? ¿Te parece mal que en una miniatura un título ponga...? Depende, claro. Ilegales. Ilegales. Que una persona de 15 esté con otra de 18 es ilegal. Claro, moral. Yo veo más heavy a alguien de 16 con alguien de 21 o de 20. Eso sí, yo lo veo mucho peor. Pero, claro, ahí está el tema, ¿no? Siendo mayor de edad se va con menos de edad. A mí no me parece mal, eres tú el que te está poniendo delicado con los títulos. Pero es que tu título no es un clickbait basado en la realidad. Porque a ti te molesta cuando eres tú el protagonista, pero tú lo haces con los demás. Pero escúchame, este debate además se ha tenido siempre entre youtubers, la peña que hacía piscineros y todo esto en los años. Hay una diferencia grande entre el clickbait y mentir. Pero que tú no te mientes, cabrón. Que es mentira. Oye, pues te acabo de poner un ejemplo y tienes montones más. Sí, pone princesita. De hecho, no pone ni eso, pero princesita siendo mayor de edad... En el primer vídeo de la serie que le haces al Dalas, en el primer vídeo te inventas literalmente un tuit. ¿Qué tuit me inventó? Era un tuit como que él te ponía la dirección y te decía algo de... Dalas me dice, que sepas que sé dónde vives. Sí. Me lo dice. De hecho lo imprimí. Bueno, ya lo tiré. Ese tuit que tú pones en la miniatura, ¿existe? Del Dalas poniéndote tu ubicación... El tuit de Dalas eran seis párrafos que se hubiera visto así en la miniatura y no se hubiera leído. Y le dije a Pepe, resúmelo en una frase y que se entienda. Sé dónde vives y una localización pixelada, porque da a entender sé dónde vives. ¿Eso te parece mentira? ¿Qué tuit? Vamos a ver. ¿Tu miniatura del primer vídeo de la serie es un tuit de Dalas? Esto es malísimo, tío. El tuit exacto que pone la miniatura no existe. Eso es Photoshop, por supuesto. Ahora, si te ves el vídeo, el tuit en el que dice que sabes dónde vives, que tomas tu ubicación, lo pone. O sea, somos ya 335 suscriptores, pero hace un momento que lo tengo que cambiar. Muchas, muchas gracias. Voy a ponerlo en 400. Así sabemos si voy o no a la tertulia. Se verá en un futuro. Pero que eso no es mentira, es que lo ha puesto. Hay un tuit de Dalas... Si sé lo que estás diciendo, Javi, te lo estoy respondiendo. En el que te dice sé dónde vives y te pone... y te publica la dirección. Me dice sé dónde vives. A ver, ¿me enseñas el tuit? Sí, claro. Está en el vídeo, tío. Bueno, me tiene bloqueado. Vale, y te pone... ¿No te atrevas a publicar este vídeo? ¿Cómo que me lo pone? En la miniatura pone, entre comillas, no te atrevas a publicar este vídeo. Hombre, porque está claro que a él no le interesa que se sepan las cosas que cuento ahí. Pero él te lo dice, ¿no? No te atrevas a publicar este vídeo. A mí él no me ha dicho eso, a mí él no me lo ha dicho. Pero entonces, porque pones en la miniatura, entre comillas, no te atrevas a publicar... ¡Que no me quejo! Que te lo estoy comparando porque tú dices que... A ver, el título del vídeo es el vídeo que Dalas no quiere que veas. Ese título es clickbait porque es probable que Dalas no quiere que se sepan esas cosas. Pero yo no sé si Dalas no quiere que veas ese vídeo. Pero a ver... Hay una diferencia entre no quiero que publiques ese vídeo... A ver, Vicky, Vicky, Vicky. En la miniatura pones en el... Que esto es una tontería. Que esto es una tontería. O sea, para mí los títulos en el canal, en los canales que hacemos, es una gilipollez. Para tú saber de lo que se está hablando, tienes que tomar el vídeo y verlo. No guiarte por la miniatura. Porque yo en miniaturas, por poner, ¿qué pongo? En plan... Darasito Pambisito es nuestro dios y lo queremos mucho. Y luego ves el vídeo, es otra cosa completamente diferente, ¿no? Uso el título a modo de ironía, de sátira... No sé. Yo juego mucho con esas cosas, pero para saber lo que opina esa persona, tienes que verte el vídeo, ¿no? Esto entre comillas. Si tengo que poner el abogado, se lo pongo, ¿no? Te eches para atrás y ahora no te vas a sacar dinero la chavala. Vale, vale, vale. Has dicho eso, ¿sí? Vale, vale. Pero no es lo que te digo. Bueno, pero es un ejemplo para que... Te he puesto este ejemplo, que en la de hoy... Igual, tú no me has dicho a mí, te voy a denunciar. Y sin embargo... A mí eso me parece fabuloso y además el miniaturero buenísimo y no sé cómo coño es eso. Pero escúchame. Es conocimiento público. Es que... Pero ¿cómo es conocimiento público? Pues Ricky, dime qué tema. Te digo con cariño, con el respeto. ¿La gente te considera o te llama de coña o de formas o cosas el perro de Dala? Pero yo te estoy hablando a ti, no de la gente. No, pero te lo estoy preguntando. La gente hace eso, es real. Sí, claro, le sigues el rollo a la gente y muy bien. Pero tú... No, yo también te lo he llamado. Vale. ¿Por qué crees que es esto? ¿Qué se te ocurre? Vale. Tú, que eres el que me lo has dicho. A mí eso no me parece bien. En plan, usar bromas de lo de... Herdar ha sufrido mucho. Y entiendo que esos son memes. Pero llamar perro a alguien ya... A mí no me parece bien. Yo, por ejemplo, a mí esas cosas personalmente no me hacen gracia. ¿Vale? Sí. Tú. Porque a mí los mantras de lo que digan me da igual. Yo te estoy preguntando a ti que eres el que ha subido un vídeo diciendo eso. Sí. Tú has afirmado, te lo vuelvo a repetir. En todos los temas lo defiende. Y cuando no tiene defensa, no trata el tema. Dime dos temas, aunque sea, Ricky. ¿Te sirve...? Te digo otro más, por ejemplo, de hace... Estos son tres años. El último en el que sé que estuve relacionado y que tampoco vi ni un vídeo de los que subiste, pero me puedo imaginar por dónde tiraban. El rewind. Escúchame, ¿no? Te puedes imaginar y no lo has visto, Ricky. Es que entonces... Pero es que sé que vas detrás de él, tío. Es que no me hace falta verme las cosas para saber que vas a estar a favor de lo que haga. Y es que esto se te va a venir de vuelta, Javi. Porque el hecho de que esté diciendo que no haces esto, ahora te va a coger toda la peña que tienes a la contra en Twitter haciéndote montaje para poner 10.000 minutos de veces en las que Dalas ha hecho una cagada y tú la has defendido, tío. No te interesa esto. Y hay otras ocasiones en las que no he estado de acuerdo con él. ¿Por ejemplo? A mí que te escriba esas amenazas. A mí no me parecen bonitas. Le he dicho un montón de veces y tú te has inventado. Sí, tío. Pero escúchame, ¿cuánto tiempo has dedicado a decir esto es de enfermo, esto está fatal? ¿Cuánto rato dedicaste a eso? En comparación a lo que dedicaste... Yo tengo que decir que esto es de enfermo. ¿A ti te parece que lo mensaje de la razón de persona cuerda? ¿La amenaza de muerte? Perdóname, Ricky. Pero es que creo que nos estamos... Creo que nos estás entendiendo el punto. Te estás haciendo preguntas simples. Vale. Yo hay muchas veces en las que no estoy de acuerdo con él. Y él incluso lo puso el otro día en Twitter. Que muchas veces hemos discutido por desacuerdo y por un montón de temas. Tuvo que salir a defenderte a ti esta vez, ¿no? Sí, claro. Vale, vale. Una buena amistad, me parece. No, yo no lo considero un amigo. Mira, Dalas no sabe ni cómo sean mis hijos siquiera. O sea, no tenemos una amistad, nos llevamos bien, tenemos un colega, tenemos una cordialidad. Pero sois ustedes los que mentís y te diversas sin ni... A Dalas se la pela. A Dalas se la pela. Ni siquiera ve los vídeos, me estás diciendo. ¿Tú de verdad crees que hace falta para sentenciarte como el que va detrás de Dalas? ¡Hombre, claro! De verdad lo creo. Yo lo que me he visto me ha dejado bastante claro que es así. Ricky, pero dime dos ejemplos. El de Pambi y el de Rewind, por ejemplo. ¿El de Rewind? ¿Qué es lo que te parece mal de lo que yo dije sobre Rewind? Tío, subí, creo que fueron. Bueno, para empezar, no me vi lo que dijiste. ¿Entonces qué es lo que me estás echando en cara? ¿Me puedo hablar? Por favor. Sí, sí, sí. Vale, pues escúchame, repórtame esto. Tú me hiciste siete o ocho vídeos respondiendo a una serie que se llamaba Que te calles Dalas acerca del Rewind. Solo hiciste... No me digas ni lo que hablaste. ¿Hiciste eso? ¿Cómo se llamaba la serie? Que te calles Ricky D, puede ser. No me recuerdo, no lo sé. Se llamaba así. Yo recuerdo eso porque veía las miniaturas y los títulos decían a la otra. ¿Sabes de dónde? Que me parece genial, que a mí me encanta que la gente responda contenido en la polla. Que me lo vea diferente, pero vale. En esa serie, llamándose Que te calles Ricky D y siendo... Si no quieres no lo llames amigo. Llamémoslo compañero o estando a favor de Dalas, cualquier cosa. Que te calles Ricky D y unos cuantos capítulos, eso no es... Colega, podríamos decir, ¿no? Colega de internet. ¿Era a favor de lo que decía Dalas o a la contra de lo que decía yo? ¿Por qué estaba metiéndome con Dalas? Dime en qué... No lo has visto, Javi. Es que claro, no lo has visto y ya está. Me está diciendo que una serie que sea Que te calles Ricky D en un conflicto, Dalas contra Ricky D, no es ir en contra de Ricky D. Para afirmar que hago algo, que menos que lo hayas visto, ¿no? Bueno, ya está. Entiendo que confía en que tu audiencia será medio lerda, tío, y que van a entender que un vídeo que se llama Que te calles Ricky D. Vamos a ver, Ricky. ¿Cómo vas a llamar a mi audiencia lerda cuando me estás diciendo que te basas en... Bueno, lo dicen, no lo he visto, pero lo dicen. Y te estoy diciendo conmigo aquí delante, con el protagonista, te estoy diciendo que me digas... Venga, dime ejemplos. ¿Mi vídeo de hoy te lo has visto, por ejemplo? Claro. Vamos a hablar de él. Vale, un vídeo mío que no te hayas visto. Vete a mi canal y cualquiera que diga, mira, este no me lo he visto. Cualquiera. ¿Con la miniatura y el título te imaginas de qué va? Sí, claro. Creo que mis miniaturas son súper sugerentes a lo que va a haber dentro. O sea, creo que lo explican. De hecho, por eso la gente clica, vale. Con ese ejemplo. ¿Crees que si... Feminismo, por ejemplo. Gente que va a preguntar a las tías por la calle cosa de feminismo y yo reacciono a eso. ¿Crees que si subo 15 vídeos iguales con el mismo título y las mismas miniaturas y tú te imaginas de qué va uno, ¿sabes de lo que van todos? Pero, Riqui, vamos a ver. No, pero responde esto. Es que me estás desviando el tema y me estás intentando cambiar. No, pero responde esto, sí o no. Entonces vamos a definirlo de esta forma, si te parece. No, te lo voy a definir de esta forma. En la boca no, en el río, ahora no, tío. Es que creo que fue de improvisación, es el tema. Bien dicho, pero es que el tema creo que es que surgió de imprevisto. No fue algo que tú digas que estuvo premeditado y que se pudo preparar las cosas. Pero es que aquí yo creo que está... Como no sabe 100% de lo que está hablando, al dudar la lías. La lías. Nunca mejor dicho. No sé si lo habéis pillado. Gracias, Kevin. La lías. Entonces, como la lías, pues... Quedas mal, en cierta manera. O no, tus puntos no quedan tan fuertes porque estás hablando de hipótesis. De casuales. Pues me tiene que decir, ¿no? Tío, creo que una serie que se llama, que te calles Ricky Edit, en el que es Ricky Edit Contrada, da bastante a entender, hasta que la puta balancea. Yo solo digo eso. A ver, a puntos que te dé favo a ti y puntos que le dé favo al otro. Gracias. Cinco suscripciones más. Hacía tiempo que no veíamos esas subs, ¿eh? Lo bueno de las suscripciones en Twitch es que nos van a salir anuncios y... Podéis formar parte de la élite durante un mes. Muchas, muchas gracias. ¿Qué punto me daba a favor? ¿Te acuerdas de alguno? ¿Eh? No, no me acuerdo. Es tú el que me lo estás echando en cara. Pero el vídeo lo hiciste tú. Debería acordarte de algo, ¿no? Entonces, vamos a llamarlo así, Ricky. Sí. Tú esa afirmación que me haces el otro día... Por cierto, Raid de UTVH. También te veré si a ti que lo estás viendo. Ander, Sergio. Dime. Tú esa afirmación que me haces en tu directo, la haces en base... ¿Qué afirmación? Te la vuelvo a repetir. Sí. El Javi le da la razón en todo a Dalas. Y cuando no le puede dar la razón, no habla del tema. Sí. Vale. Pues vamos a definirlo así. Tú esa afirmación la haces en base a lo que dicen mis haters... A lo que veo. A lo que veo. Pero si me está diciendo que no lo veis, Ricky. Pero es leer un tuit tuyo, es ver un vídeo... Tío, te digo, tema Pambi y tema Rewind. Me has pedido dos temas. Tema Pambi y tema Rewind. Para mí eso es ir a favor de Dalas y en contra de mí. Para mí eso es ir en temas que son evidentemente... Es que no me acuerdo qué pasó con el Rewind. Nos falta Lore. Encima, algo que pasó hace tres años. Y hace tres años no hacía ni este contenido. Hace tres años estábamos hablando de 2021. Albertito seguía vivo. No me jodas. Una cagada ir en esa posición. Porque que Dalas diga yo Rewind te la hago. Era evidentemente una cagada ir en esa posición. Si yo el nota dijo con 10.000 euros y un iPhone te hago el Rewind este año. ¿Tú sabes cuánto costó el Rewind este año a nivel técnico? ¿Y qué le dije yo sobre eso? Yo qué sé. No lo he visto. Vale, perfecto. ¿Qué es el tema? ¿Qué es el tema? Es el tema. No se sabe el lore. Le dijiste que te calles, Ricky. Que yo estaba diciendo que eso es la verdad. Eso dijiste. Ricky, pero yo te puedo poner ahora mismo seguramente cualquier cosa en este título, tío. Dalas dijo que con 10k puede hacer lo mismo. A ver, es que Dalas es una persona que sabe manejar proyectos muy grandes. Entonces yo me creo que con 10.000 euros puede hacer lo que hace el Rewind con 100.000. O con 200.000. Es obvio, es obvio. Gracias, Godofredo. Entre la gente y me meto conmigo mismo en los títulos. Pero entonces, vamos a definirlo así. Tú me dices esa frase en base a lo que dicen mis haters y los títulos y miniaturas de mis vídeos. Mis haters. Para ti la gente que opina y que realmente es pan visita. Hay peña con la abejita y el pan en el nombre. Que tanto a ti como a Dalas dicen, oye, en este tema creo que es bastante evidente que el que ha... Lo del debate, por ejemplo, que el que ha audido del debate, el que no ha querido debatir por llamada, es Dalas. Y terminan bloqueados por él e ignorados por ti. Bueno, eso me lo estás diciendo tú, pero lo has visto, ¿no? Coño, un montón. Durante el debate, ¿cuántas peñas te dijo a ti, oye, cabrón, que es Dalas, que no quiere debatir? Que es que el otro ha dicho estoy en llamada esperando. ¿Cuánta gente te dijo eso? Ahora vamos a ese tema. ¿Nadie? ¿Vas a decir que nadie? ¿Sabrías decirme por lo menos... No me vas a decir que no. No, esto sí me vas a decir que sí. ¿Sabrías decirme por lo menos un tema que yo haya esquivado y que no haya querido tocar por lo mal que quede Dalas? Ahora mismo no tengo ni idea. No me lo he preparado. No he buscado, tío. Entonces, ¿por qué dices eso? ¿Tú me dices que me dices? En la boca, sí. Gracias, Brent Ewer. No le llames el canero, Brent Ewer, ya digo. A mí no me gusta que digáis esas cosas. ¿Pero a qué te refieres con... Se ve que eso lo está haciendo la moto por show. ¿A qué te refieres? Porque está siempre de su lado, Javi. ¿Pero tú estás dando a entender que eso no es así? ¿El qué? ¿Tú estás dando a entender que no está siempre de su lado? Hombre, hay un montón de cosas en las que no está de acuerdo. Me ha sacado de las amenazas. Pero comparando una balanza de el caso que se hace a cuando yo le digo alguna cosa, que sea una tontería en Twitter, y el caso a cuando él me dice que me quiere sacar las piernas, el tiempo que dedico o la intensidad con la que comentas esa amenaza te parece la misma. ¿Cuánta intensidad y cuánto tiempo le has dedicado tú a... ¿A qué? Por ejemplo, las amenazas que tú le hiciste a Tudor. ¿Qué amenazas le hiciste a Tudor? Tengo amigos porque tengo contactos en todos lados, y si te vuelves a acercar a mi novia, te van a hacer una visitita o algo así. No te lo estoy diciendo. No, mentira, no inventes. No, no, te digo el mensaje que hago y yo sí me acuerdo. De hecho, lo vi hace poco, me lo pusieron en Twitter, pero nadie te va a hacer una visita. Tudor es el exnovio de Lali. Es que os tengo que explicar el lore. Es el exnovio de Lali. Por suerte, conozco a gente en todo el mundo que pueden asegurarse de que ella esté tranquila cuando salga de fiesta. Ese es el mensaje. Y sí, por supuesto... ¿Estabas amenazando o estabas diciendo que la policía le llamaba de vez en cuando para ver cómo estaba? ¿Estabas amenazando? Pero porque mezclaste más, ¿qué ha pasado aquí? No, que digo, ¿eso es una amenaza o no es una amenaza? A Tudor, ¿me denuncias por amenazas? Si no te denuncias, no es amenaza. No, se puede considerar una amenaza, por supuesto. Él mismo me lo dijo. Que sepa que considero esto como una amenaza. Y le dije, si te parece una amenaza, si quieres, ve a denunciar. Pero yo solamente te digo que quiero que mi novia esté tranquila en ese momento. Entonces, pregunta directísima. Sí, dime. ¿Lo amenazaste? No. Me acabas de decir que se puede considerar una amenaza. No es lo mismo, no es lo mismo. Es como si yo te digo a alguien del chat, Oliver, se va a tapar quien tú sabes. Y Oliver dice, ¿por qué te refieres a mi madre? Y yo digo, a ver, puedes entender que yo me refiero a tu madre. Pero yo no he dicho que sea tu madre. Creo que he puesto un buen ejemplo. Para ser aquí de imprevisto, ha sido un buen ejemplo. Lo hemos extrapolado bien. Agustín, Agustín estaría orgulloso de mí. Que lo puede considerar. Yo no consideraría ese mensaje una amenaza porque no me lo tomaría en serio. Entonces, ¿a qué te referías cuando decías que tenías contacto, que se iban a encargar de que estuviera bien y que se alejara de ella? De que estuviese tranquila. Laura siempre se ha juntado con personas dominicanas que si han tenido que meterse en un follón por su seguridad se han metido. Su grupo de amigos. Joder. Joder. ¿Cómo está el mundo? ¿Quién es Laura? Te imaginas quién es Laura. Me he perdido Dolores otra vez. Era la gente dominicana que la defendía a ella. Pero estuviera conmigo o no estuviera. ¿Qué quieres para el clip? No, coño. Pero dime la verdad, no es para el clip. Si estoy hablando aquí tranquilísimamente contigo. Javi, si tú sabes que tu pareja, el grupo de peña con la que sale, es gente que si tiene que meterse en peleas por defenderla, se mete y le dices a alguien, si no va a estar tranquila, hay gente que va a estar con ella que se asegura de que esté tranquila. ¿Para ti eso es estoy amenazando a este chaval? Claro, por supuestísimo que sí. Vale, pues para mí no. Porque sé que sería algo natural. Surgiría de ello. Es que aunque yo no hubiera dicho eso, pasaría igual. Me acabo de cagar en los pantalones. O sea, tú me estás diciendo que escribirle a Tudor, que no sé ni quién te daría su WhatsApp, se lo pedirías a ella o lo que sea, encuentras su WhatsApp y le escribes un mensaje diciéndole vete por otro lado de Zaragoza, que Zaragoza es muy grande, porque yo tengo contacto en todas partes. Sí, pero también yo entiendo que te interese ocultar el contexto, quitar el contexto de esto. Esto no sale de me he cabreado. Voy a abrir la extensión y voy a decirle que sea parte de no sé quién. Esto sale de que me está llamando durante más de dos horas mi pareja por el móvil diciéndome estoy yendo a diferentes locales, diferentes discotecas con mi grupo y este tío viene detrás mía, me está acosando por todos los locales de Zaragoza por los que estoy saliendo y no me deja en paz, no puedo más. Y le dije, pásame su número y le digo que te deje en paz. Ese es el contexto en el que sale esto. Y ahora te pregunto, ¿te pasa a ti, que estás con una persona? Mira, en las otras cosas Ricky te está quedando bastante mal, pero para mí esto tiene razón. Para mí, ¿eh? Para mí esto tiene razón. En ese caso, a ver, ya sabemos todos cómo acabó lo del Ali. Ya lo sabemos. Quedó muy mal y todo eso, obviamente. Pero en este caso para mí, bueno, yo creo que haría lo mismo. Yo creo que haría lo mismo. Poniéndome en la situación que a veces es complicado, yo creo que haría lo mismo. Que te empieza a decir, oye, si yo lo haría o no lo haría. Te estoy diciendo que si son amenazas o no son amenazas. Seguramente Dala, porque cuando tú hagas el debate con él, pues Dala te dará un contexto a las que te hizo él a ti. ¡Ay! ¡El gordito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, gordito! Esta es mi verdad. Esta es mi verdad. Claro, a ver. Es que si lo miramos desde esa perspectiva, después de todo lo que pasó, que fue surrealista y fue para mear y no echar gota, pues claro, tú dices, hostia tío, pues es ridículo todo lo que hizo, pero poniéndome en la piel de que esto fue antes de todo lo que pasó y que en teoría él estaba bien con ella y dice tu novia que está pasando esa situación, pues la crees, ¿no? En teoría, la tienes que creer. Y vas a intentar que se sienta a gusto. Y encima te cabrearás por el momento, te enfurecerás, sentirás rabia por lo que está pasando, porque en teoría la están persiguiendo y todo eso, ¿no? ¿Te parece que existe un contexto para las amenazas que él me hizo? No tengo ni puta idea de lo que estabais hablando. ¿A ti te parece que hay un contexto para lo que tú? No, sí que tienes idea, te has leído el Discord enterito. Te has leído el Discord enterito porque está publicado. Claro que te lo has leído, Javier, eres el primer detective de este equipo. O sea, claro que te lo has leído el Discord enterito. Y si no te lo paso, ¿quieres que te pase el Discord entero y me dices si ves justificación? Pásamelo y si no estás justificado, pues no estarás justificado. Me está diciendo que no te has leído el Discord entero, que lleva público un año y medio o dos. A mí no me suena haberme leído tu Discord, Ricky, la verdad. Te voy a poner otro. Gracias, Saúl Pingu. Si la subida comisaría pedí la denuncia, se lo hubieran pasado entero que está ahí, tío, pero no ha venido. Te lo mando. Me considero... Bueno, te lo mando al terminar, que lo tengo una carpeta. Vale, me considero dalista. Me dan ganas de partirle la boca a Dalas cada vez que la abre solo por ser Dalas. Sí. ¿Lo consideras una amenaza? Yo no. Vale. Y te pregunto, ¿tú lo consideras una amenaza? Sí, la verdad es que sí. Sí, la verdad es que sí. Sí, sí, si te la dedicara a un niño de 17 años también. ¿Cuánto tenía Dalas en ese momento? No lo sé, pues si me saca 21, 22 años, no lo sé. Es que no sé cuántos años me saca. ¿Qué edad tiene Ricky Edit? 27. Ricky Edit. 27 años. Dalas va a cumplir 31 y le saca 4. 4 años le saca. Sí, o 3 o 4. Cabrón, son una amenaza. Un nene... Me considero dalista. No voy a parar, Ibai, no voy a parar. ¿A qué te refieres? Vale. No he entendido esa donación. ¿Y eso te parecería amenazante? ¿A ti te amenazaría? ¿Para ti sería amenazante? Hombre. Tiene la denuncia inmediatamente, si me pones algo así. Bueno, pues lo que sea, él hace 10 años no denunció. Fíjate cómo son las cosas. Yendo al tema de las amenazas... Creo que el contexto es importante, lo digo en el vídeo también que subió Javi, pero el contexto es importante. El contexto es importantísimo de todo. Gracias, López Noy. Ah, vale, vale, vale. Te refieres a su aspecto, ¿no? A su aspecto... Viejo. Tú lo consideras una amenaza, teniendo en cuenta la época de ese tuit, que creo que es 2015, y el contexto triste que estaba viviendo Dalas en aquella época, es que todo internet se le echase encima, ¿no? No, no lo considero una amenaza. Estamos hablando de un tuit hace 10 años. Lo considero que Ricky Edite en aquella época, pues, se creería todas las cosas que estaban poniendo por Twitter y por YouTube sobre Dalas, y quiso poner el típico tuit para creerse gracioso poniendo esas cosas. Creo que ese es el contexto, ¿no? Creo que es algo muy diferente decirle a alguien por privado. Como te veo en persona, acabas sin un brazo y en el cementerio, y ten cuidado, no te pille por Andorra. Ese tuit, por ejemplo, tiene 10 años y se borró el mismo año. Que por ese tuit me disculpa 40 veces, vamos. Es que también saca eso. Pero tú, esto lo estamos hablando, lo del tema de las amenazas, que ahora vamos a ir a las denuncias, al orden del alejamiento y eso. Tú, el tema de las amenazas lo estamos hablando porque tú me criticas a mí porque siempre le doy la razón en todo a Dalas, o si estoy en desacuerdo, no le dedico tantas series o tantos vídeos como cuando no. Vale, tú... A ver, yo creo que eso es verdad. Javi es colega de Dalas. Al igual que si el día de mañana, por ejemplo... No voy a parar, Ibai, no voy a parar. Mira, Gablac, como me pase algo, el primer culpable serás tú, ¿eh? La gente te señalará a ti y tú sabrás. Pero es como si el día de mañana, por ejemplo, alguien que para mí no sea un amigo pero colega de internet. Si el día de mañana los de la tertulia, pues, se ven inmersos en una funa por algo que han hecho, pues, tocaría el tema, pero no de manera tan... No sé si destructiva, pero tan objetiva como con otra gente, por el hecho de que tengo más relación con ellos, ¿no? No sé si me entendéis. Eso, quieras que no, también hace que, pues, no solo informando, daré mi opinión, pero mi opinión tendrá una subjetividad que no tengo con otra gente por el hecho de conocerlos. ¿Entendéis, no? No es como si el día de mañana, pues, era una polémica de Agustín o de El Millor, gente que no tengo trato con ellos. Entonces, no tengo una relación. Tendré una opinión, pues, de lo que vayamos a ver y nada más. Por eso lo veo que es diferente. Yo de Dallas puedo sacar los vídeos que me salga de ahí abajo porque no tengo ningún tipo de relación con él, no es mi colega ni nada. Una persona más de este mundo, al igual que Auronplay, Ibai y toda esa gente. No tengo relación con ellos. Aproximadamente, o sea, que tú recuerdes, de vídeos que hayas hecho recientemente, ¿cuándo ha sido la última vez que han amenazado físicamente a Dallas? Que diga, hostia, le han hecho una amenaza fuerte a Dallas. Es que no lo sé, tampoco he estado muy puesto en el tema, pero que recuerde que diga, bueno, mira, hace poco esta persona, o si no quieres decir quién, hace poco recibió esto de alguien y era muy... Oye, mentirosos, que al final Dallas nos unió al directo, ¿eh? Me la habéis metido doblada. Hijos de perra, que Dallas nos unió. Y son unos pedazos de cabrones. Tú eres unos pedazos de cabrones, Dallas nos unió. Fuerte, tal. Algo que tú hayas comentado públicamente. ¿De alguien que haya amenazado a Dallas? Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo, no, que tú alizas el Instagram? Uf, es que un Instagram es la red social que menos uso. Me da mucha pereza Instagram. Y más desde que Instagram cambió sus términos y si no pagas el dinero por el verificado, tu cuenta está chapada. Es... es una mierda. Es una mierda. He dicho algo fuerte, ¿sabes? Que diga, hostia, pues mira, esto lo comentamos en el canal porque es muy fuerte y se lo dijo a alguien, que lo odiaba o cualquier cosa. Que tú recuerdes. Pero de que le quieran pegar. Sí, que tú conseguirás amenazas fuertes, que para ti sea algo amenazante. No el tuit de la lista. Algo que diga, esto es una amenaza fuerte, que sé que a Dallas le pudo... Dallas pudo pensar, bueno, lo denuncio. O este tío me da miedo, este tío... No me abduzcan, desbloquea a esa gente, hombre. Si no lo dicen. Yo quiero que bloquees a la gente que pone todo el rato, Dallas entra, Dallas entra. Que sean pesados, ¿no? En plan, que pete en el chat, pero a alguien que lo ponga así más tampoco no tiene culpa, ¿no? Para informar. Tal. A ver, a mí ahora mismo no se me viene a la cabeza nada súper grave en los últimos meses. O algún mensaje que diga, que no fuera una amenaza, pero que diga, mira, esta persona se cebó mucho con él, insultándolo, riéndose de cualquier cosa. Y lo hemos comentado aquí en el canal. De alguien que se haya cebado muchísimo con él. Sí. Por ejemplo, hay uno que se llama Laser Lens, que lo acaban de demandar porque... No, Laser Lens. Tiene un montón de cebadas, sí. Vale, vale, este tío. ¿Y de eso has hecho vídeo? ¿De ese tema has hablado? Vale, aproximadamente sabría decir cuánto o más de cuánto. Una próxima, no hace falta que sea exacto. Es por tener una información. No sabía decirte. ¿Cuántos vídeos crees que tienes sobre Laser Lens en el canal? Si no lo buscan en un momento la gente, pero que... Muy pocos, pero porque no es muy famoso, porque yo también lo tengo demandado y porque... Vale. Muy pocos. Pocos estamos hablando de 3, 4 o 5, 10, que es muy poco. Sí, a lo mejor. Entre 5 y 10 vídeos, más o menos. Sí, o ninguno, no lo sé, pero bueno, sí. Vale, pero ¿qué crees que hay vídeo de eso que has hablado de ese tema? Vale. No sé si recuerda... Bueno, tema de mis amenazas, las que me hizo a mí Dalas. Aproximadamente, ¿cuántos vídeos crees que le has dedicado a esas amenazas que me hizo Dalas a mí? Más o menos. La vez que las hayáis hablado tú y él, que haya estado yo reaccionando y haya salido el tema. Y las que le hizo al ex, creo que era, si no me equivoco, Denimo igual me equivoco. ¿Son dos o tres? Claro, es que es diferente, ¿eh? ¿Estamos hablando de dos o de tres? ¿No? ¿Dos o tres? Porque no es lo mismo dos que tres. Hay una persona y hay diferencia. Uy, ese fue brutal, tío. Ese fue brutal. Es que el año pasado vimos... Ese fue de mis momentos favoritos del año pasado, ¿eh? Te degollo. Tengo por ahí el click. Si te veo, te degollo. Eso, ¿cuántas veces lo has comentado tú? La fe se calla. Llevo como 493. Nah, no tantas. Si no es que... Quieres acabar en la boca, sí. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Hay que diferenciarlo. Hacia la Sirga Black. Pero, guau, qué momentazos, qué momentazos. Pero lo has hecho más de las veces que has comentado de la serie, por ejemplo. Si te pones con ese juego, Ricky, yo te pregunto a ti. ¿Cuántos vídeos has hecho de las amenazas que me hizo el amigo de YoJuan con el que te habla? Yo es que de ese tema tengo muy poquita idea. Solo sé que te amenazó que tú lo denunciaste y lo he comentado en directo. Pero no he hecho vídeo porque, con todo el respeto, no me ha parecido una persona relevante para mi canal. Ni tampoco... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Solo reaccionamos en la tertulia, ¿no? Este chico. Tengo poca relación con él. ¿Cuántos vídeos has hecho de la condena de Wismichu por el botellazo? ¿Eso de cuando ya has visto? Es que eso se hace mucho, tío. Eso se hace mucho. Como si me dices, oye, Zer, eres un tipejo asqueroso. ¿Cómo se nota que blanqueas a Taun por no comentar su polémica? Y yo es como, ojalá. Ojalá. Hoy en día pasase la polémica de Taun. Pero es que en aquella época tenía... Estaba en otros... Estaba en otras polémicas, mismamente yo. Estaba en otros temas, podríamos decir. O yo qué sé, lo de la condena de Wismichu. Pues ojalá también me hubiera pillado a mí la polémica del botellazo, tío. Porque hoy en día anda que no daría para hablar. Lo hicimos bien. Lo hicimos todo bien. Hicimos todo lo que debíamos hacer. Nos endeudamos para meternos en el mercado de los títulos. Sí, lo tenemos que ver. Si da tiempo, lo vemos hoy. Si da tiempo, lo vemos hoy. Gracias, Batillo. Gracias, Batillo. Si da tiempo, lo vemos al final. Si no, mañana. Es que se nos acumulen las cosas. Encima creo que NauterPlay resumió todo. Que es lo que necesitaba. Alguien que me resumiese todo el contenido. Porque ver horas de eso me da mucha pereza. Así que si da tiempo, lo veremos luego. Tú estabas hablando del tema Olivita, del tema... Claro, pero yo cuando lo de Wismichu. Yo no hacía polémica en YouTube. Yo estaba haciendo baile de Fortnite, cabrón. Gracias, Artic. Esa playera de México la compré cuando fui a los SESLA. Me la clavaron bien clavada, ¿eh? Porque creo que fueron 140 euros. Y yo cuando lo vi en la cuenta dije, su puta madre. ¿Qué tiene esto? Pero no, la verdad que es muy cómoda en la camiseta. Es muy cómoda. Las cosas como son. ¿Me hablas yo de eso? Vale. A lo de ocultar temas, que venía por esto. Bastante hayas temas si quieres. A lo de ocultar temas me refiero a eso. A que generalmente noto bastante más interés por hablar de lo que recibe Dala, de lo que tiene él a la contra. Y yo que lo entiendo. Que si es un amigo o es alguien con quien tengas devoción, o es alguien que ahora te quiero preguntar una cosa muy específica, tú me dices lo que tú quieras. O que tienes un contacto con él que diga, esto me interesa, o creo que es buena cosa defender a este tío porque me cae bien, o porque caso con ideas con él, o por lo que sea. Creo que eso le hace mucho más hincapié que a la contra. Que si él quiere devollar a alguien, o le dice que le va a mandar sicarios al millor, o que me va a partir de las piernas. Creo que hace más atención a eso. Yo nunca niego, y creo que tú tampoco, que cuando tienes una persona con la que te llevas bien, o sea, yo creo que tú las cagadas que pueda cometer, Agustín, no las vas a recalcar igual. Hecho vídeos, ¿sabes, Agustín? Hecho vídeos cuando lo de la transfobia y tal. Pero no vas a hacer lo mismo que le hagas a una persona que te caiga mal que a una que te caiga bien, por ejemplo. Depende de la cagada. Es que casi nunca dedico más de un vídeo a un tema, ¿eh? Según el tema y según la persona. Casi nunca dedico más de un vídeo a un tema. Pero, por ejemplo, tú tratas mucho y mencionas mucho el tema de los strikes en tu canal, ¿no? Bueno, hace dos años que no lo menciono, pero el otro día por algún motivo, porque te lo quería preguntar, se me había olvidado, me lo he recordado. Bueno, ahora te saco el tema. Llevo casi dos años o tres desde ese último vídeo del strike de hace tres años. Sin mencionar lo de los strikes, ¿cuál es el punto ahí? Dime, dime, ¿qué ibas a decir? El punto mío es simplemente una cosa que es muy sencilla, que no te la discuto por echártela en cara, porque es al igual que lo de los insultos de princesitas que empiezas a decirme, pero es que tú también te burlas, que yo no te echo en cara. Es que yo creo que son naturales y normales que tú tengas más inclinación por una persona que por otra. O sea, eso es normal y eso no te lo discuto. Ahora, ese es el problema. Cuando te dedicas a este contenido, lo mejor es ser un lobo solitario como yo. No llevarte con nadie, no relacionarte con nadie e ir a tu rollo. Es lo mejor, es lo mejor. Porque tú así puedes aprovechar lo máximo. Realmente nosotros, ¿de qué comemos? De las polémicas que salen. Y, yo qué sé, imagínate que el día de mañana, pues yo me llevo con Auronplay. Y el día de mañana Auronplay, pues, la lía, como pasó hace dos meses, se envió envuelto una polémica y todo el rato sus polémicas son de él. Claro, igual si me llevo bien con él, voy a tratarle los temas de diferente manera. Ese es el problema, ¿no? De vivir de esto. Entonces, lo mejor es ser un lobo solitario. Y cada vez que salga algo, ir a machete. No machete me refiero de atacar a esa persona y destruirla, sino de, pues, aprovechar lo máximo, sacar los máximos vídeos posibles, intentar comentar lo máximo. Tienes preferencia por Nauter, ya, pero Nauter es especial. Nauter es como yo. No es lo mismo. Hay una cosa que es tener inclinación, otra cosa es tener devoción. Son dos términos diferentes. Sí, pero una cosa es tener devoción y otra cosa es que tú me estés diciendo a mí que yo, a una persona, que yo no tengo credibilidad porque en todo lo defiendo... No, tampoco es ser imparcial. No es ser imparcial, es el decir, hostia, me llevo con esta persona. Entonces, si me llevo con esta persona, me da miedo hacerle muchos vídeos o me da cosa o me da corte. No, no, la verdad que no. Porque yo creo que mis vídeos, repito, no son destructivos. Es el tema, ¿no? Como mis vídeos no son destructivos, pues es diferente. Pero no, no me ha llegado... En cambio, sí me he llegado de alguien que intentó forzar rol. Eso sí es verdad, ¿eh? Algún día lo contaré. Pero alguien, creo que fue hace un año, me contactó para intentar forzar rol y como mis vídeos del canal principal pues tienen bastantes visitas, pues que comentase algo de él como forzar rol. En todo lo de la razón y en todo... Tío, pero tú has visto la respuesta de tus tweets de todo día, Javi. Ni siquiera sabes ponerme un ejemplo. Pero te pregunto, has visto, y me va a decir a Dominic o lo que quieras, da igual. Si es que me estoy basando en lo que he visto públicamente. Yo, con tu comunidad, directamente creo que no me he relacionado nunca directamente con la de Dallas y eso más porque hemos discutido pero contigo casi nunca. Cada vez que pones un tweet contra mi persona, contra mí o lo que sea... No, porque esa persona fue amable. Esa persona fue amable. No fue lo típico de ir de malas. La verdad que fue... Encima os sorprendería a quien fuese. Todo el mundo que estáis aquí lo conocéis. Pero no sé si suelen ver envuelto en polémicas porque es una persona muy alejada de todo esto aunque tenga gente relacionada con él. Pero fue amable. Y fue... Fue como, no sé... No vino de tono malo, me refiero. ¿Has visto gente que incluso te sigue? Ah, no os lo esperéis ni de coño. En plan, no os lo esperéis ni de coño. Es que no está envuelto en polémicas. Creo que casi nunca ha salido. Que te tiene el follow, que lo he comprobado. Lo que te pone cuando es una cosa que es muy margada. Lo que te pone cuando es una cosa que es muy margada. Lo que te pone y además... ¿Te refieres a Megali Chaves? ¿Tien cojones es Megali Chaves? Un hombre de esos raros. Es a la contra, tío. Si te metes en uno de tus últimos tweets hablando de mí o sin hablar de mí haciendo referencias o a perro o cualquier cosa que quieras llamar. Las respuestas son... Sí, pero bien que... Te están echando a ti en cara los de Dallas. Entre más, en los que ni estás mencionando a Dallas ni me estás mencionando a mí directamente. Mantras. Es que son mantras. Un mantra masificado de tu propia comunidad, ¿qué es? Mira, Ricky. Mantra. Si tú me vas a decir eso... ¿Es un mantra? Solamente voy a decir una pista. Es o mexicano o chileno o español. ¿Es un mantra? Albertito. Lo digo en serio. No sé qué es un mantra. Tú me tienes que decir, mira, por ejemplo. Algo que repites mucho. O sea, un pesado. Ejemplo. Tú le defiendes a Dallas en que esta botella es verde y la botella es azul. Y tú estás diciendo que es verde porque la botella es azul. Entiendo el punto. Entiendo lo que estás diciendo. Si no eres capaz de poner un ejemplo, mantra. No hay más, Ricky. Reconócelo ya está. No pasa nada. Entonces es que te he puesto ejemplos. Me has dicho Pambi que hemos hablado de ello y me has dicho lo del Rewind que no sabes ni lo que dije. Pero tú seguro que quieres que la gente se vea porque le va a dar pereza. La gente no. Tú eres el que lo ha dicho. Pero es que yo no tengo este tiempo. Yo te concedo este debate porque me lo has pedido con 100 bichas en el chile. Venga, te lo crees había un rato. Pero yo para hacer un vídeo de esto ni de coña. Vale, perfecto. Me pido un par de días más de vacaciones y tengo que hacer vídeos, tío. Vale, perfecto. Pero yo te echo a ti una serie. Ricky y la de trabajar no se la sabe. ...serie de vídeos estos días. Y para yo decir una cosa, las he visto y las he comprobado y te las digo porque yo las he visto. Y tú dices cosas de mí que no has visto, sino que... Pero que tengo comprobada. ¿Pero cómo que la tienes comprobada? Coño, porque es una evidencia. ¿Tú necesitas tirarte a la piscina para saber que lo haga moja? Te pregunto. Qué ejemplo más estúpido de ese. Vamos a ver. Dime un tema que tú hayas visto que yo esquive tratar porque no puedo defender a Dara. Dime uno. Pambi. Que yo no he hablado de Pambi, Ricky. ¿De qué has hablado? Ricky. Si tengo como 38 directos y 125 extractos y no sé cuántos vídeos principales de Pambi. Y la realidad del tema que es que la mayor parte de las personas que he metido perdieron pasta estrepitosamente en cuántos de esos 38 vídeos se tocan. ¿En todos? Nada, Dala. Digo, Dalas. Ricky no sabe enfocar el tema de Dalas y Pambi. No sabe enfocarlo. No sabe enfocarlo. No sabe enfocarlo. Ricky, vamos a ver. No se tienen los deberes hechos. Otra cosa es que yo tenga la opinión que a ti te guste, pero la pregunta sigue. Ah, no. La opinión que me guste no, la opinión general, Javi. La opinión general. Ah, que hay una general. Otra cosa es que no estoy de acuerdo que se considera una estafa públicamente. Eso no es una opinión general. Vale, es una opinión general, vale. ¿Eso no es una opinión general? Bueno, en el marca salió un experto en cripto que no lo considera la estafa. Que decía que podían multar a Dalas por ciertas cosas, pero no un delito de estafa. Que puedan multar al que ha propagado o al que ha dicho textualmente. Si no invierten ahora, son idiotas. Van a hacerse ricos. Bien, por fin lo sacó. Por fin lo sacó. No, este... Por fin sacó el tema importante. Por fin. Por fin. Realmente nosotros no sabemos cuánta gente ha ganado y ha perdido. El tema está cómo ha promocionado él su criptomoneda. Hay que entrar a que ese tío lo pueda multar no tiene que ver quizá con que el proyecto fuera rarillo quizá. ¿No te parece? Eso puede tener una multa pero a lo mejor no está considerado o no cumple el requisito para su cripto estafa. Yo por eso no lo llamo nunca estafa como mucho he dicho. ¡Pues acabas de decir! ¡Ahora mismo aquí! He dicho que la opinión general es esa, no que yo lo considere. Vale, perfecto. Aunque sí, opinión personal. La pregunta ha sido muy literal y muy sencilla, tío. Pero es que te has pedido dos o tres temas que más quieres. No me has dicho nada, ni uno. Dime un tema que tú hayas visto que yo esquive porque no sea capaz de defender a Dalas. ¿Cómo me pensabas? A ver, en el vídeo lo dices muy decidido. Sí, sí, pero como me da igual. Vale, escucha. Huyo del debate con Dalas. ¿Ese tema no lo he tratado? Lo has tratado. Entonces no me está respondiendo a la pregunta. La pregunta era dime un tema que no haya tratado, que yo haya esquivado tratar porque queda tan mal Dalas que no lo he querido tratar. ¿Que te lo mencione textualmente? No lo sé. No lo he visto. No lo sé. Entiendo que esta es la intención de dejarme de mentiroso o algo así, ¿verdad? No, mantra. Simplemente mantra. Vamos a ir a lo de la denuncia de las amenazas, ¿no? O sea, tú has denunciado a Dalas por amenaza. Vale, esto lo vamos a dejar en la segunda parte, amigos. Mañana lo subo porque si no estoy viendo que este vídeo me va a durar dos horas. Así que mañana subimos la reacción y creo que ahora se viene el punto importante, ¿no? Si lo de Ricky Edit y la demanda que le ha puesto o denuncia a Dalas de orden de alejamiento es verdad o no. No.